Ninguna palabra de ninguno de nosotros puede comparar la palabra de un héroe, ¿no? Yo creo que ese es lo mejor que encierra, porque hablar de excombatientes, hablar de exsoldados, no. Son héroes de la patria que nos tienen que enseñar a vivir, a saber defender la soberanía. Indudablemente es más que miles y millones de palabras nuestras. El sentimiento de quienes estuvieron allí creo que es lo que más vale. Por eso me parecía importante que se refleje en una nota, en un documental, el sentimiento de lo que se vivió en aquel momento y lo que sigue en el corazón de quienes estuvieron y participaron de Malvina. Eso es lo que nos tiene que enseñar a vivir mejor, a ser mejores, a quitar las diferencias, a saber que hay cosas como el día del 2 de abril o el día de hoy en este festejo tiene que unir el corazón de todos los argentinos y pensar que de nada se sale solo. Hoy estamos también en una guerra invisible y que sabemos que si no nos cuidamos, que si no somos responsables de esta, no vamos a salir y vamos a lamentar muchísimas víctimas como aquella vez también lo lamentamos en nuestra guerra de Malvinas. Adhiero plenamente a las palabras de Claudia. Creo que en la vida cometemos diferentes errores, pero el error que nunca debemos cometer es el olvido, porque ese sí es un error que no tiene perdón. Tantos hombres y mujeres que han entregado, como lo dijo Fabián, han entregado hasta lo más preciado como es la vida y creo que eso no merece que nosotros tengamos ni una sola palabra, ninguna actitud y mucho menos mirar para el costado. Creo que la gesta de Malvinas significó un antes y un después para muchos hombres y mujeres de este bendito país que han dejado la vida, como te dije, su sangre, su sudor, su incertidumbre, su temor en tierras extrañas, pero tan cercanas, porque son nuestras. Sin ninguna duda que Antías es un héroe, y bueno, él lo contaba recién y lo comentaba recién que le han quedado secuelas, porque como a todos los soldados no la pasaron bien, pero nos defendieron y como él dijo recién, si tendría que volver a hacerlo, lo hace, sin ninguna duda. Por eso no dije ex-soldados o ex-combatientes, dije soldados porque no tengo ninguna duda de que si tendrían que volver a defenderse, el argentino lo harían, porque los conocemos bien. Nosotros tenemos una amistad muy grande que nos une con el cuerpo de ex-combatientes de Malvinas en Paraná. Nos reunimos siempre, ahora por el tema de la pandemia hemos dejado de hacerlo, por una cuestión lógica, ¿no? Pero si no, siempre teníamos una peña en Espacio en Cúter y una en Paraná, donde íbamos y veníamos, lo mismo lo tenemos con la Fuerza Aérea, gracias a Dios, por tener el primer accidente aéreo aquí en Espacio en Cúter, pero como decía Jorge, Regín y Claudia, reivindicar todos los años la gesta de Malvinas es muy importante y bueno, destacar a todos los ex-combatientes que están presentes aquí honrándonos, ¿no? Hoy es un día muy especial para nosotros, porque Malvinas es la causa que nos une, la venimos realizando desde el año 2015, agradecerle a Fabián Deilof, que es el Secretario de Cultura, que le pone tanta garra y tanta pasión a esto, porque la verdad que sin él sería imposible hacer todo este tipo de actividades, por eso siempre hablo de que la comuna es un verdadero equipo de trabajo para todo lo que se realice, ya sea un acto o otro tipo de actividades, siempre hay alguien destacado dentro de la comuna, agradecer también al Consejo Comunal, que trabajamos muy unidos, tanto oposición como oficialismo, para poder realizar todo tipo de tareas, para que Espacio en Cúter siempre salga adelante y que sea beneficiado la aldea.